Voy a anunciar que ahora viene el último tema y antes quiero presentar a esta hermosa auténtica voy a empezar por los reuniones aquí a mi izquierda Hernán Bacolotzi Naturi Nishikara En los violines Mayumi Torino Lucía Joan Aquí atrás en Abrajo Bruno Bonini Y aquí a mi derecha Rafael Raya Estamos muy agradecidos a los invitados que tuvimos El final ya un plerón de Luisa Castillo que la verdad es un lujo total Un manigazo, final de esta pista Los cantores de la orquesta a la cantora de la orquesta Josefina Lutal ¡Bago, bago! Bueno, a El jaldón, Lucía Rosoria Hoy no pudo venir Marco Bellini le mandamos un abrazo Queremos agradecer a la gente de Milonga Federal por la educación Es hermoso este evento La verdad que tocar con tanta gente bailando es lo que queríamos hacer Terminar el año de esta manera para nosotros Es una gran alegría Es una orquesta que se creó en la pandemia y ahora estamos empezando a salir a tocar y nada es muy hermoso para nosotros Bueno un gran agradecimiento a los invitados y bueno queríamos hacer esto porque ya la milonga termina y vamos a cerrar con el tango Malbón de García Jiménez Cerona con la voz de Joséfina Lutai En la guitarra y en la dirección Mariana Oéle le responde el aplauso ¡Gracias! Mariana Oéle Malbón Malbón Dos Sol en su alto barata, la calle en cuenta de santo, no cuida, el barco animador, la niña que está, y en su actividad de vocación. La gloria de la nariz, la rica en el avión, los muros, en la pereza que no al sol, y con la suya mía, que con el cristalón se asoma en el retorno. La gloria de la nariz, la calle en cuenta de santo, no cuida, el barco animador, la rica en el avión, los muros, en la pereza que no al sol, y con la suya mía, que con el cristalón se asoma en el retorno. El barco animador, la calle en cuenta de santo, la calle en cuenta de santo, no cuida, el barco animador, la rica en el retorno. soy yo. Palgón, palcorizón, sobero y vino, se han encendido como nuevas luces, la carga de años se alimenta y cruce, los desencadenos, un mal sueño soy, y la flora es su terenar en una canción, los mundos, mirirías de cielo y sol, algo humilde flor que se arque un color, y en su aroma que se asoma me devuelve el corazón. Barrio mío, calles lindas, vuelvo de otra con amigos, rosas de melancolita, lleno de banderitas, de mármol, al tan cansante a besar, y por esta suspiraba, sombra de sanar, a Dios con calma y alza bendición de sol. Barrio mío, calles mías, barrio mío, tu hijo de hoy soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.